Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos nuevamente. Nosotros estamos acá en V.A., la casa de jaguares, como hacemos habitualmente, y todas las semanas acompañando a la franquicia argentina en esta aventura llamada Super Rugby 2018. Este sábado van a jugar un partido importantísimo, el último en la Argentina, frente a Stormers, un rival al que enfrentaron en la primera fecha allá en Ciudad del Cabo. Muchísimo tiempo pasó, muchísimos entrenamientos. La realidad es que el equipo argentino es completamente diferente a aquel que estaba haciendo sus primeros pasos en febrero, con nuevo staff, ahora ya están completamente allornados al modo Mario Ledema, y obviamente con los resultados que acompañan, tienen muchísima expectativa de cara a lo que va a ser este partido, una de las tres finales que le queda al equipo argentino, les vuelvo a repetir, este sábado frente a Stormers. Nosotros, como lo hacemos siempre, tenemos invitados de lujo, y en este caso es Tommy Lezana, quien recién estabas, Tommy, para contar un poquitito, estamos acá en V.A., terminó el entrenamiento en un evento con la gente que confía en ustedes, que son los socios de Jaguares. Sí, bueno, buenas tardes, antes de nada, gracias por la invitación, y sí, está bueno compartir con la gente que nos apoya de verdad, que es muy fanática, y bueno, nos transmite eso que te dan los fanáticos, porque en parte hacemos todo esto y lo disfruto muchísimo. Bueno, ustedes cuando quieran ya pueden empezar a mandar sus preguntas para Tommy Lezana, arranco yo obviamente, ¿cómo están para este sábado? Y bueno, la verdad que muy bien, se entrenan muy bien esta semana, muy intenso, venimos un martes y un jueves muy intensos, estudiamos muchísimo el rival, sabemos que va a ser un partido muy difícil, y en donde los detalles van a ser fundamentales, así que, y bueno, hay mucho hincapié en eso. Por los resultados, por cómo llega el equipo sudafricano, para Stormer sin duda es una final y es la última chance de meterse en la pelea. ¿Para ustedes qué es este partido? Y para nosotros también, nosotros vamos a jugar cada partido como si fuera el último, este equipo en cada partido deja todo lo que puede y siempre trata de dar un paso adelante, de seguir creciendo, así que para nosotros va a ser igual que para ellos. Bueno, empezamos con la primera pregunta de la gente, Fugli te pregunta, ¿qué opinas, cómo afectará lo que pasó en los Pumas a Jaguares? Bueno, sin duda es que para nosotros es una adversidad, porque si bien no es la misma camiseta, son prácticamente los mismos jugadores, y de una u otra manera una seguidilla de derrotas te afecta mentalmente, más que nada la cabeza, pero bueno, creo que estar en el equipo, dar vuelta la página y ser lo más fuertes posible mentalmente, hacernos fuertes en lo que en algún momento se vio en la cancha que éramos fuertes y sacar la flota el sábado. Igualmente, y más allá de lo que decías recién, Tommy, el otro día me ponía a pensar, si nos guiamos por la lógica, que muchas veces el deporte no la tiene, nosotros decíamos, Jaguares viene muy bien, ahora se cambia la camiseta, se pone la de los Pumas, que eso los potencia, van a estar mejor. Lamentablemente eso no pasó. Podríamos tener ahora esa misma lógica y decir, le fue mal con los Pumas, ahora esto va a continuar así, y tranquilamente puede ser un antes y un después, y decir, hasta acá se cerró los Pumas, y volvemos a hacer ese equipo que irradiaba confianza para ir a la ventana. Sí, por supuesto que sí. Como te decía, en Jaguares tenemos unas bases y en las que nosotros nos hacemos fuertes, en las que los pusimos desde el principio de año, y creo que vamos a apuntar a eso este sábado, dar vuelta la página, son torneos diferentes, rivales diferentes, pero como te decía, creo que están nosotros mismos, y es un gran desafío el sábado. ¿Nos afecta de alguna manera? ¿Tratan de no meterse? ¿Es algo que charlan? ¿Esta cuestión de saber quién va a ser el nuevo entrenador de los Pumas? ¿Si es Mario finalmente? ¿Si no es Mario? Sinceramente te digo, esta semana estamos muy enfocados en levantar cabeza y en Storms, en Jaguares, nos olvidamos completamente de lo que había pasado, porque no quedaba otra que encargar esta semana al máximo, por los tremendos desafíos que se nos vienen, y la verdad es que no, por lo menos en mi cabeza no está quien se le ha entrenado a los Pumas, así que, bueno, eso. Otra de las preguntas de la gente, le decimos que estamos en vivo en el Instagram y que pueden seguir preguntando, es la de Lucas, y justamente hablando de Storms, te pregunta, ¿qué es necesario para este sábado para que el equipo gane? Bueno, es necesario, Storms obviamente tiene sus armas, es un equipo muy físico que si lo deja venirse, también tiene jugadores rápidos y desequilibrantes, un tipo de marcar trajes, creo que la defensa va a ser muy fuerte, la defensa va a ser muy importante, y después tener la pelota, creo que también nosotros somos muy fuertes ahí, teniendo la pelota, jugando inteligentes y siendo muy ofensivos. Siguiendo un poquito más con esto de Superlacri, y ya pensando más allá de Storms, una de las preguntas de juniors, ¿crees que Jaguars puede llegar a una final de Superlacri? Sí, sin duda, Jaguars tiene equipo para llegar a una final, y tenemos todas las herramientas, creo que solo depende de nosotros, y en seguir trabajando cada partido. Y en esa cuestión de soñar a futuro, ¿sería un error ustedes también ponerse a hacer cuentas y decir, bueno, si ganamos acá y pierden estos, podemos viajar clasificados, hay que enfocarse en el presente? El equipo no tiene pensado perder ningún partido, no está en nuestra cabeza, queremos ganar todo lo que venga de aquí en adelante, y llegar a la final y ser campeones. Eso es nuestra mentalidad ahora, no estamos haciendo cálculos si perdemos o ganamos, lo que queremos es, como te decía, dar un paso adelante cada fin de semana, y ganar todos los partidos que se presentan. Gustavo te pregunta también, ¿encontraron con Ledesma una identidad como equipo? Sí, creo que Mario, desde que entró a Jaguares, lo primero que quiso darle fue identidad, se esforzó mucho en eso, y bueno, creo que fue un proceso largo, y hoy por hoy se puede decir que Jaguares tiene una gran identidad, que la del trabajo, el laburo, la entrega, y bueno, la verdad que está buenísimo. ¿Qué le genera a ustedes como grupo ver esta situación, por ejemplo, que hoy lo escuchábamos a Mario en la ronda, y les decía, seguramente se van a sorprender por algunos jugadores que se van a sumar al banco de suplentes, porque va a estar Diego Fortuny, que en caso de ingresar de debuta, porque vuelve Tute Moroni, Tito Diagonilla vuelve a tener también una chance de estar en el plantel, ¿es importante tener a todos alertas y a todos abiertos que están jugando en cada partido, algo muy importante también para el futuro? Sí, por supuesto, es un plantel muy amplio, y siempre está buenísimo que puedan volver jugadores como Tute, que están afuera por una lesión, el caso de Diego que viene desde el principio de año esforzándose muchísimo, y hoy se le abre el lugar para jugar este fin de semana, así que la verdad que contento por ellos y que todos puedan tener una oportunidad de jugar, está buenísimo. Jardésima te pregunta, físicamente, ¿cómo es el partido del sábado? Y bueno, como son todos los partidos contra los subafricanos, ya venimos a jugar contra Wolves, contra Sharks, y la verdad que nos cuesta muchísimo ahí, hay que ser muy duros, y bueno, Stormer seguramente también se caracteriza por ser igual, por ahí un poco más táctico, más inteligente, tienen una idea mucho más centrada, así que vamos a tener que estar atentos también a eso. Jero, otra de las preguntas que hace la gente es, ¿crees que el equipo está seguro para ganar este sábado? Sí, nosotros, como decía antes, volver a las bases, a las bases que sabemos que son fuertes para nosotros, y que así como nos dieron de comer partidos anteriores, no tenemos dudas que este fin de semana depende de nosotros. Hablando justamente de lo físico y de lo que es tu posesión, y la de los forward, Gustavo te pregunta, ¿cuál es la mayor diferencia en el plan de juego entre Pumas y Jaguares? ¿Cuál es la mayor diferencia? Y la verdad que es una pregunta bastante complicada. Y bueno, creo que son entrenadores diferentes, por ahí el juego le da una impronta más dinámica, de que los jugadores tengamos la vocación de atacar, de querer quebrar en cualquier situación y romper la estructura, por ahí Mario nos pide que nosotros seamos más estructurados, y que respetemos el plan de juego, y que en algún momento el plan de juego te lleva a vulnerar por algún lado, así que bueno, más que nada es esa la diferencia. Nasa, siguiendo con esto, te pregunta, ¿por qué pensás que el Scrum formó diferente de Pumas a Jaguares? No sé si formamos diferentes, obviamente tenemos entrenadores diferentes, es algo lógico, pero bueno, también depende mucho del rival, el Scrum que te plantean los seleccionados europeos, es muy diferente al que hay en el Super Hagua, y el jefe es diferente también, así que creo que no se puede comparar mucho ese tipo de formaciones en un torneo a otro. Está bien, y bueno, justamente seguimos enlazados con las preguntas, ¿qué diferencia existe entre el Super Haguares y los TES, en cuanto al poderío físico y de los rivales? Te pregunta JGFC. Obviamente depende mucho de los equipos, los equipos africanos como Sharks, Bulls y Storms, son de lo más fuertes físicamente que hay en el mundo en general, hablando de selecciones y clubes, pero por ahí los países obviamente tienen un juego más conservador, más táctico, más inteligente, te estudian más, porque bueno, también tienen una lógica de trabajo diferente, así que bueno, más que nada esa diferencia. Recorriendo recién, y les cuento a todos, estamos acá con Tommy Lezana, NBA, lo que decías obviamente de cómo los golpeó estos tres partidos con los Pumas, del envión que necesitan tomar nuevamente, saber que van a jugar en Vélez, prácticamente creemos con un estadio colmado, es una inyección, es lo que necesita este equipo ahora, que se unan, obviamente la energía de ustedes que son los que juegan, pero también con toda la inyección de la gente. Sí, sí, sin dudas, bueno, agradecerle a la gente por el apoyo que le vienen a Jaguáres, es un plus extra para nosotros, seguramente este fin de semana va a estar a ver muchísima gente alentándonos, como lo vienen haciendo en los partidos que jugamos local en Vélez, así que hablamos entre nosotros, por ahí que no podemos creer que tanta gente, no nos sigue tanto, así que no, muy contento aquí compartiendo también con los fanáticos que estuvieron desde el principio con Jaguáres. Una de las preguntas, y la verdad que se repetió varias veces, es, ¿se mira el partido de la selección antes? ¿Cómo se hace? No, no, creo que es una situación particular, porque bueno, obviamente todos tenemos ganas de ver a Messi, de ver a la selección argentina, pero tratamos de que nada nos saque de foco, vamos a seguir haciendo lo que venimos haciendo, que hay que estar concentrados desde que llegamos al estadio, llegamos media hora antes del partido, así que vamos a estar metidos en lo que va a ser el estorpe. Y en esa cuestión, porque obviamente ustedes también representan a un seleccionado nacional, cuando se pone la camiseta de los Pumas, ¿tienen presiones cuando juegan? ¿Mismo de ustedes, de los entrenadores, de la prensa, de los hinchas, cómo es toda esta cuestión que se genera alrededor del Mundial de Fútbol, de la presión que cae sobre los jugadores, mismo hasta sobre Messi, que es el mejor del planeta? Sí, bueno, creo que el jugador de alto rendimiento tiene que aprender a convivir con la presión, la verdad que no me imagino, por ahí obviamente la presión que deben tener ellos, Messi, y Boín, y todos los jugadores seleccionados, porque realmente es un país entero, que por ahí se es muy duro con ellos, cuando pierden, cuando les va mal, pero la verdad que es muy diferente con nosotros, mucho más la gente que quiere que nos vaya muy bien, y es mucho más la gente que nos hace notar el cariño y el respeto hacia nosotros, que por ahí la gente que nos entiende mucho, y habla sin entender demasiado, por decirlo de alguna manera, pero como te decía antes, es mucho más la gente que quiere que nos vaya bien. Bueno, hoy salió la formación de Jaguares, y una de las bajas para hoy es justamente Marcos Kremer, uno que juega en tu posición, pregúntale, ¿es una de las bajas más sensibles que tiene en este fin de semana? Sí, sin dudas, Marquitos es uno de los mejores tercios en la línea de torneo en este momento, si no es el mejor, así que, bueno, se lo voy a extrañar en este partido, ojalá que para el próximo esté disponible, pero sí, la verdad que sí. ¿Cómo están viviendo vos personalmente, y el conjunto de esta competencia linda que se armó en las terceras líneas? Porque está Pablo Matera que vuelve y es el capitán, porque Javier Ortega Decio, cuando le dieron la confianza para jugar de 8, lo hizo muy bien, y porque afuera siempre metiendo presión, están los experimentados, porque está Legui, está Leo Senatore. Sí, la verdad que es un ambiente lindo, el que hemos generado entre las terceras líneas, obviamente que en los entrenamientos no nos damos un metro, entramos al máximo, y todos queremos ser titulares, pero bueno, la verdad que está muy bueno, porque cada uno aporta lo que puede, los más grandes con su experiencia, por el marquito que sea más chico, con toda su energía, toda su entrega, y bueno, está así, nos vamos complementando, y siempre sumando para el equipo, así que está muy bueno. Ya le dijiste que al culo, ¿no? A Pedemonte que espere, que siga con Pumitas un poquito más, que tampoco sea grande, que se quede en Santiago. Sí, Bauti, Bauti, que vaya, que vaya de poco, y que bueno, seguramente tiene un gran potencial, es evidente, así que seguramente lo vamos a tener por acá. Bueno, Javier te pregunta, justamente hablando de las terceras líneas, ¿de qué jugadores de tus puestos sacás cosas, y quién es el mejor tercera línea extranjero para vos? ¿De qué jugadores? A mí me gusta mucho Michael Cooper, creo que hoy en día es uno de las terceras líneas que es más determinante por ahí, en cada partido, es un jugador que marca muchos tries, es un ball carrier también, y en defensa creo que es el número uno, tiene acciones, es un jugador incansable, así que por el momento Michael Cooper es mi jugador, mi tercera línea favorito internacional. Y cuando vos haces un análisis propio, Tommy, ¿en qué cuestiones decís, me gustaría crecer acá, creo que me puedo desarrollar todavía, y dar un paso adelante en estas cuestiones? Sí, bueno, uno cuando se analiza, la verdad es que quiere mejorar en todo, en cada cosa que puede, quiere tratar de mejorar, particularmente siento que tengo que mejorar en muchos aspectos, en defensa, por ahí seguir mejorando también en el aspecto mental, aparecer en los partidos, ser más protagonistas, y bueno, creo que son cosas que se mejoran individualmente en cada entrenamiento, llegando a la mejor manera en cada entrenamiento, estudiando más, y siendo más perseverante, así que, bueno, estoy en eso. Bueno, ya nos vamos metiendo en el final, obviamente agradeciéndole a Tommy Lezana que se tomó su tiempo, las últimas dos, tres cosas puntuales que vos me decís, tenemos que hacer bien este sábado, porque si no el partido va a quedar para el lado de Stormers. Lo primero, laburar más que ellos, correr todas las pelotas como si fuera la última, cuando nos equivoquemos, o nos quiebren, volver, correr, llegar antes que ellos, a todos lados. Lo segundo, bueno, tener buenas formaciones fijas, creo que va a ser fundamental, el tener la pelota, y después, hacer nuestro juego, sentirnos cómodos allí, que creo que lo veníamos haciendo muy bien, salir, jugar, hacer nuestro plan de juego, como los entrenadores nos piden, como nosotros lo sabemos hacer, y bueno, hacernos base ahí, y marcar el detrás. La última, tenemos claro, ¿no? Para contarle a la gente, obviamente, se lo va a contar Tommy Lezana, no yo, que el partido se adelantó un par de horas, para que estén atentos. Sí, sí, tenemos claro, tenemos claro, que después, bueno, se fue a la final, así que, espero que, 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 que toda la gente, y todos los clubes, vayan a ver esa tremenda final. Tommy, bueno, muchísimas gracias, y éxitos del sábado. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Así se pasaba, la palabra de Tommy Lezana, como les digo siempre, este sábado nos vamos a encontrar, a partir de las 2 de la tarde, para vivir una previa espectacular, en una jornada doble, porque va a tener a Jaguares enfrentando a Stormers, y después, obviamente, la final de la ICBC Nacional de Clubes, como les digo siempre, también, más que nunca ahora, es Jaguares por ESPN, se quedan prendidos, y tienen todas las novedades del equipo argentino, en Scrum.com. Chau, chau, y hasta la próxima.